Ahora nos trasladamos hasta el Museo de Bellas Artes, donde a esta hora se desarrolla el lanzamiento del Plan Estratégico Orgulloso de Ser Venezolano. Ahí se encuentra Neyver Suárez, pero que nos explique la información de esta actividad. Neyver, feliz mañana. Caracas es una ciudad envuelta en cultura, su gente, sus espacios, como este, el Museo de Bellas Artes, lugar propicio para que el Ministro para la Cultura, Adán Chávez, ofrezca declaraciones sobre este Plan Estratégico Ser Orgullo Venezolano. Adelante, Ministro. Bien, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Estamos acá desde el Museo de Bellas Artes. Hemos aprovechado esta visita para hacer una inspección. Me acompañan acá las viceministras, el Congreso del Ministro, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, otros compañeros, presidentes, directores de los diferentes entes autónomos, la compañera de los museos nacionales, la coordinación de museos. Hemos hecho esta inspección muy importante porque esta maravillosa obra está a punto de cumplir 100 años. El presidente Maduro aprobó hace unos meses 1.850 millones de bolívares para la restauración de este museo. Trabajos que se están realizando, acabamos de inspeccionarlos, como ya le decía, tiene aproximadamente un 65% de avance de la obra. Y bueno, aquí están los compañeros responsables de la ejecución, los arquitectos, los inspectores, los ingenieros que están llevando la inspección de la obra, los trabajadores, están todos a full tiempo, como se dice comúnmente, porque el compromiso es tener todo listo para la reinauguración el 24 de julio de este mismo año, cuando se cumplen los primeros 100 años de esta maravillosa obra, que es uno de los diseños del reconocido Villanueva, Carlos Raúl Villanueva, uno de los grandes maestros de la arquitectura venezolana. Y bueno, aprovechando la visita, también siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, aprovechamos para tener este conversatorio con los medios de comunicación para anunciar un plan estratégico relacionado con todo este trabajo que venimos realizando, sobre todo en los meses de este año 2017, un plan que hemos venido debatiendo en diferentes comunidades, con los organismos que dependen del Ministerio de Cultura, un plan estratégico que hemos denominado, y muy acorde con la coyuntura que estamos viviendo, el orgullo de ser venezolanos, el orgullo de ser venezolanas. Este plan estratégico que hemos diseñado para el 2017 hasta el 2019, teniendo en cuenta los lineamientos que nos legó Chávez en el plan de la patria, teniendo en cuenta los lineamientos que ha venido especificando el presidente Nicolás Maduro, teniendo en cuenta las coyunturas que estamos viviendo, hemos diseñado este plan, aprobado por el presidente Maduro, repito, y que contiene, está diseñado con cuatro principios rectores, los hemos denominado. Y precisamente el primer principio que denominamos diversidad cultural, patrimonio y memoria, pues se relaciona directamente con esta visita, con este sitio desde donde estamos dando esta rueda de prensa. Porque es el rescate de nuestra idiosincrasia, el rescate de nuestro patrimonio, entre algunas de esas importantes obras, importantes celebraciones, conmemoraciones, importantes manifestaciones de nuestro pueblo, en lo que es la diversidad, el patrimonio y nuestra memoria cultural, pues este Museo de Bellas Artes, por lo que ya decía, en plena restauración, y que esperamos efectivamente reinaugurar el 24 de julio. Aprovecho la oportunidad para mencionar que también, ejecutando recursos que aprobó el presidente Maduro, se está trabajando en la Galería de Arte Nacional, el presidente aprobó allí 1.500 millones de bolívares, para el fortalecimiento de todos los museos nacionales, ubicados en Caracas y algunos a nivel regional, el presidente aprobó en su momento 455.255.000 bolívares. Esto da un total para este trabajo museístico de 3.805.255.000 bolívares. En este primer ente rector, primer principio rector de nuestro plan estratégico, también hay que mencionar, además de todo el trabajo museístico, las actividades específicas que venimos realizando, el Foro Permanente de la Diversidad Cultural, que es bueno mencionar, este plan estratégico, aprobado recientemente por el presidente Maduro, está ya, viene ya en ejecución permanente, porque se relaciona pues con las líneas de trabajo, las líneas tácticas y estratégicas de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces, el Foro Permanente de la Diversidad Cultural lo iniciamos este año 2017, en el mes de febrero, y entonces es una manera de darle continuidad a esa línea específica de trabajo, el tenerla incluida en este plan estratégico. Le hemos dado inicio a este foro permanente en la región central, estuvimos allí específicamente haciendo unas actividades maravillosas con las manifestaciones culturales en el Estado Miranda, donde se reunieron representantes de esas manifestaciones, pero también foros para el debate en el Estado Miranda. Estuvimos allí hace ya varios meses. Igualmente se estableció, está en pleno desarrollo el foro permanente en la región llanera, igualmente en la región andina, y esta es precisamente una de las actividades que se relaciona directamente con lo que estamos ahora desarrollando en la coyuntura actual, dado el llamado que hizo el Presidente Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto se relaciona directamente, encaja completamente con lo que ahora es nuestra constituyente cultural. Es un plan estratégico relacionado directamente con el plan constituyente cultural. de tal manera que, a través de este foro, bueno, seguimos realizando y ahora con mayor fuerza los debates, las jornadas de conversación en todas nuestras comunidades, siguiendo el esquema específico del foro permanente, entre otras de las metodologías que estamos usando. También en esta línea rectora se enmarca el plan de recuperación del Archivo Fílmico de la Nación y la elaboración de nuevos expedientes sobre el patrimonio cultural inmaterial. Este es un tema sumamente importante para este ente rector. Ustedes saben que se ha declarado en la UNESCO desde diciembre de 2012 hasta esta fecha cinco declaratorias de patrimonio inmaterial de la humanidad. Trabajo tesonero que hay que reconocerle a nuestro viceministro Benito Iradi y todo el equipo de trabajo que lo ha acompañado allí, las anteriores gestiones de los ministros de Cultura y que nosotros pues por supuesto hemos trabajado para darle continuidad y acelerar todo lo que ese trabajo significa. Recordemos rápidamente que son patrimonio inmaterial de la humanidad entonces debido a ese trabajo que se ha venido realizando los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela. La parreanda de San Pedro de Guarenas y Guatire, la tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral, los conocimientos y tecnologías tradicionales asociados al cultivo y procesamiento de la curagua y el último que fue en diciembre del año pasado el carnaval del Callao. y ahora se están realizando todos los trabajos necesarios cumpliendo con todos los lapsos establecidos para que casi seguro que entre noviembre y diciembre de este mismo año que es lo que establece la UNESCO sea declarado también Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad los cantos de trabajo de llano colombo venezolano. Es un trabajo bueno pues sumamente importante para lo que es nuestro patrimonio cultural el rescate de nuestra memoria histórica y cultural. El segundo principio rector lo hemos denominado creado de creación y de formación allí tenemos como punta de lanza el plan nacional de lectura que hemos denominado pueblo lector también en pleno desarrollo hemos realizado una buena cantidad de actividades del plan nacional de lectura en trabajo conjunto entre otras vicepresidencias con la que dirige el compañero Aristobulo Istubis la vicepresidencia de socialismo territorial hemos venido realizando ese trabajo permanente allí por ejemplo hoy mismo se está realizando en Pinto Salina un taller de formación relacionado con este plan nacional de lectura en teatro Simón Rodríguez con participación de docentes bibliotecarios activadores y miembros de esa comunidad de Pinto Salinas también está incluido en este principio rector un encuentro de la canción necesaria que se está programando y se realizará en pocas semanas el primer festival Fotoven el sistema de apoyo y estímulo y estímulo a la creación cultural aquí también hemos adelantado algunas acciones importantes por ejemplo bien interesantes estos anuncios tenemos 140 ganadores del premio nacional de cultura que estaban recibiendo venían desde hace años recibiendo aportes del estado nacional de un poco más de 40 mil bolívares mensuales ahora por una solicitud que se le hizo al presidente y que él aprobó todos estos ganadores del premio nacional de cultura pasan a recibir mensualmente el sueldo mínimo ese es un tremendo avance de 40 mil y tantos bolívares al sueldo mínimo tres veces se ha triplicado el ingreso el aporte para estos compañeros y compañeras se incrementó a un millón de bolívares la asignación que recibirán desde ahora los 13 miembros o los 13 premios nacionales de cultura antes era de unos 100 mil bolívares de ahora en adelante aprobado por el presidente maduro un millón de bolívares cada uno de los premios nacionales de cultura y también se aprobaron 18 mil 900 millones de bolívares para la construcción del centro de atención integral y acompañamiento al artista nacional bien importante para la atención social de nuestros artistas cultores cultoras y también está en este principio rector incluido el plan el museo va a la escuela igual que el festival mundial de poesía los núcleos comunitarios de teatro y gira nacional del movimiento teatral César Rengifo todo esto está incluido allí en este principio rector el tercero involucra directamente a la economía cultural que dirige la viceministra Araceli García directamente y allí tenemos y en combinación con la viceministra del área del libro el viceministerio de cultura así se llama viceministerio que tiene el mismo nombre del ministerio el ministerio del poder popular de la cultura tiene un viceministerio de cultura de manera integrada allí en este principio rector se incluye la feria internacional del libro allí hemos adelantado también en estos meses un trabajo bien interesante para repotenciar esa feria internacional nuestra que este año se realizará del 9 al 19 de noviembre Alberto Rodríguez Carusí es el escritor homenajeado el país invitado y el tema el bicentenario el tema de homenaje el bicentenario de la revolución rusa el centenario perdón el centenario de la revolución rusa los primeros 100 años y bueno en este principio rector también se incluye lo tenemos como parte del plan específico la consolidación de los ejes del buen vivir aquí cerca está funcionando uno que estamos ya repotenciando y otros que están en los planes la feria nacional de artesanía la refundación del fondo cultural del ALBA también lo tenemos bien adelantado y son acciones específicas que se irán anunciando en su momento que bueno entre paréntesis aprovechemos para decir que son los planes que dejamos adelantados y que ya le corresponderá al próximo ministro o ministra porque como yo voy a la constituyente tengo que entregar dentro de pocos días el ministerio como ustedes saben como se ha decidido una vez que que el consejo nacional electoral acepte las candidaturas los que tenemos cargos públicos en este caso el mío particular como ministro de cultura tenemos que hacer entrega de ello el presidente decidirá quien es el nuevo ministro la nueva ministra y estamos seguros no tenemos ninguna duda que se le dará continuidad a todo este plan que es un plan aprobado ya como decía al comienzo por el presidente Nicolás Maduro la refundación del fondo cultural de la ALBA la activación del fondo nacional para el desarrollo y la protección social del trabajador y la trabajadora cultural y el cuarto y último principio tiene que ver con la organización territorial una parte sumamente importante para la construcción de socialismo bolivariano para el desarrollo de la revolución cultural aquí tenemos como punta de lanza el despliegue de la misión cultura corazón adentro que venimos también trabajando repotenciando para ello el presidente Maduro ha aprobado unos recursos que ya voy a anunciar en resumen además de la misión cultura corazón adentro y todo lo que significa ese despliegue territorial un plan de integración cultural con la fuerza armada nacional bolivariana que venimos trabajando y que se anunciará también específicamente en su momento encuentros regionales y nacionales del congreso de la patria la conformación de gabinetes sectoriales para la integración cultural la puesta en funcionamiento de los consejos populares de cultura todos planes como ya decía algunos en pleno funcionamiento y otros que se irán especificando y poniendo en práctica en los próximos días las próximas semanas para todo este plan el presidente aprobó recursos concretos por ejemplo para el fortalecimiento de la misión cultura corazón adentro el presidente aprobó recientemente 6.261.937.995 bolívares para todo el trabajo relacionado con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la diversidad cultural el presidente aprobó 897.895.000 bolívares todo lo que tiene que ver con el relanzamiento del plan nacional de lectura que acabo de mencionar aprobó 923.140.000 bolívares para la feria internacional del libro muy importante aprobó el presidente 3.540.100.000 bolívares para todo el equipamiento la repotenciación y funcionamiento de la imprenta de la cultura para todo lo que tiene que ver con la impresión de libros la masificación y la distribución de libros relacionados por supuesto con la feria internacional del libro es la repotenciación de la imprenta de cultura 723 millones de bolívares y para el desarrollo de la primera fase del plan de recuperación y puesta en uso del archivo fílmico de la nación que recuerden está en el primer principio rector se aprobó la cantidad de 1.742.302.000 bolívares y además y además porque hay que repotenciar y adquirir algunos equipos que necesitan la aprobación de divisas al mismo tiempo además de el 1.742.300 1.742.302.000 bolívares el presidente aprobó 793 millones de dólares para todo lo que tiene que ver con el archivo fílmico de la nación perdón ¿cuánto dije? ah no 793.000 dólares gracias Cristian 793.000 perdón 793.000 dólares eso da un total de 14.000 lo que aprobó el presidente específicamente para el plan estratégico el orgullo de ser venezolanos en estas últimas semanas 14.088.375.546 bolívares y los 783.000 dólares ahora si le sumamos las cantidades que mencioné antes relacionadas sobre todo con todo el trabajo museístico que son recursos que aprobó el presidente finalizando el año pasado pero que llegamos nosotros en enero a iniciar la ejecución de esos recursos entonces podemos sumarlos y mostrarlos como parte de la gestión que hemos venido realizando en estos cinco meses el presidente aprobó y está en ejecución entonces la mayoría de estos recursos otros iniciándose en esa ejecución la bicoca como decimos en criollo de 36.794.430.739 bolívares además de los 793.000 dólares para las divisas necesarias para el archivo fílmico de la nación eso es a grandes rasgos compañeros compañeras el plan estratégico que quisimos anunciar hoy que viene en pleno desarrollo pero que anunciamos oficialmente aprobado por el presidente Maduro con esa cantidad de recursos muy importantes para seguir acelerando entonces la revolución cultural en el país revolución cultural que está relacionada directamente quien puede dudarlo con la coyuntura que estamos viviendo la constituyente cultural esta ejecución de recursos nos permite actuar directamente en la gestión de gobierno cultural podemos decirlo así y al mismo tiempo con el desarrollo de los foros los debates la misión cultura corazón adentro por todas las comunidades de nuestro país entre otras actividades seguimos trabajando en lo estratégico para llegar a la conformación de la asamblea nacional constituyente que como el presidente lo anunció desde el primer momento es una asamblea nacional constituyente ciudadana social cultural en eso estamos y por eso quisimos entonces hacer estos anuncios muchas gracias estamos listos para alguna pregunta o algunas preguntas la declaración que yo utilizo a la chave en el sector cultural recursos en Bolívar y por aquí no 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 no